¿Qué pasa perrazos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal del Señor de la Noche. Episodio muy especial hoy porque es el episodio número 7, el episodio número Cristiano Ronaldo, episodio número suuuu. Hoy se vienen los cuartos y las semifinales de la Champions. Estamos en plena lucha contra el Chelsea por ser campeones de la Premier League. Estamos vivos en todas las competiciones, pero lo más importante ya sabes que es. Si quieres formar parte de esto, te tienes que venir a Twitch, aquí, SamuAlicia, porque estamos jugando todo en compañía del chat. Estamos decidiendo entre todos, celebrando los goles como el Señor de la Noche entre todos y tienes que ser uno más. Y si no te quieres venir a Twitch, me da igual. Le das al like, te suscribes, comentas que ya hemos pasado los 80.000, que os quiero dar 80.000 gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a este canal. Y vamos a por los 100k y la placa de YouTube, banda. Placa de YouTube, placa de YouTube, placa de YouTube. Vamos a por todo, coño. Venga, va. Se viene episodio número 7. Coge a tu abuela, siéntatela al lado, coge unas palomitas o a tu abuela. A tu abuela no te la cojas. Si eres argentino, no te cojas a tu abuela, pero venga, vamos a por ello. Y, hey, Sports. Champions League. Voy a por ti, perra. ¿Quién es este man? Hostia, caca. Respeto a caca, ¿eh? ¿Y este friki quién es? No ha tocado una teta en su vida el que está saliendo en el vídeo. Este man no ha tocado una teta en su vida. Hostia, un caca 94 entra por el ojete, pero bastante bien, la verdad. Chicos, antes de empezar, porque sí, le voy a cambiar el peinado. No me termina de gustar este, así que le voy a cambiar el peinado. Sé que a vosotros sí que os mola este, pero le voy a cambiar igual el color un poquito o algo. Vamos a ver qué hacemos. Este degradado me mola más. Me mola más, pero le voy a poner... ¡Ah, sí, sí! Este rubito sí. Y más adelante le vamos a poner pelito Jack Grealish, pero finísimo. ¿Cómo que no, coño? Ya estáis diciendo que no al peinado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto cuestionarme siempre en cada decisión que hago? Leonardo tiene que ser un grillis, ¿eh? A mí me mola bastante este, así. De posiciones, chicos. Y no hablo del perrito ni hablo del misionero. Estoy hablando de la Premier League. Vamos segundos. 57 puntos, 26 partidos jugados. Hemos perdido solo 3 partidos, pero claro, hemos empatado solo 6. Y vamos a jugar este contra el Manchester City. El siguiente es contra el Manchester City, que va tercero. Si perdemos no nos pasan, pero el Chelsea se puede alejar bastante. Así que necesitamos el prime del señor de la noche para levantar esto. Cambia tu dursal a 69. No me da la gana. No me da la gana, tío. ¿De quién cojones este modo carrera? ¿Mío o tuyo? El 10, tío. Nos vamos con la 10. Nos vamos con la 10. Equipo de eSports, no quiero hacer esto ni comprar nada. Es que me la pela. Me aburre un poquito esto, ¿eh? Molaría que te dejasen comprar zapatillas nuevas o tatuajes, ¿sabes? Hacerte tatuajes o hacerte algo. Pero es que, tío, a mí invertir en un equipo de eSports me come los huevos, sinceramente. Vamos a por ello. Estamos en el 11 inicial. O sea, para club estamos ultra top, ¿eh? A ver, el Manchester City con Foden Haaland. Julián Álvarez por la derecha. Hostia, que Juliáncito Álvarez es titular en el Manchester City. De Braena, Gundogan, Phillips. ¿Habrán vendido a Jack Grealish o seguirá de borrachera todavía Jack Grealish? Joao Cancelo, que sigue todavía en el Manchester City. Díaz, Laporte, Couto, Ederson. Y nosotros salimos con Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Henderson, Thiago 85, nosotros 83, Diogo Jota con 85, Salah 89 y Luis Díaz 85. Preparen el orto porque se viene tremenda acogida al Manchester City del Calvo Supremo. ¿Sabéis qué es lo que me gustaría? Y esto puede que a muchos no os guste y os pido su opinión en esto. Me gustaría ser historia en los equipos, ¿sabéis? Me gustaría, por ejemplo, estar en pocos equipos, pero años y años y años en cada equipo. Yo, por ejemplo, en el Liverpool no concibo una salida de aquí a tres años. De aquí a tres años, tres temporadas, ¿sabéis? Me gustaría dejar más huella en los equipos que la que dejó el padre. Ser algo histórico. ¡Señores! Contra el Manchester City. Que gane el mejor y si no el Manchester City. ¿Continuamos? Perfecto. Mira, mira, mira cómo te doblo. ¡Luis! Vale, Luis. Buena Salah, te veo. Era fuera de juego, tío. ¡Ay, qué paradón de Ederson! Creo que lo vamos a pasar mal en este partido, sinceramente. ¿Vale? Mira a Gundogan, la que te lié, hermano. La que te lié, hermano. Lo mejor que me he podido hacer ha sido meterme control de balón. ¡El señor de la noche! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Chimichanga! Y tengo ganas de volver a jugar con Argentina, sinceramente. Porque se va a venir el Mundial de Qatar. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Buf! Menos mal. Menos mal. ¡No! ¡Qué perdida es esa, tío! Eh, cero hate a Haaland, ¿eh? De momento, el lore que tenía Haaland con el padre... Hijo puta Haaland, la que nos acaba de hacer, ¿eh? Le he cogido un poco de asco a Haaland ahora mismo. ¡Qué asco me da Haaland, tío! En verdad lo respeto más que Mbappé, ¿sabes? Pero me da asco porque es muy bueno, tío. Tenemos que tirar aquí un poquito de banda, ¿eh? Se puede remontar perfectamente. Se puede remontar perfectamente. No empiecen ya diciendo que devuelva las entradas ni nada de nada. Vale, 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 vale. Poco a poco. ¡Qué buena! Por favor, tenemos que empatar, ¿eh? ¡Ay, qué buena! ¡Penalti, penalti, penalti, cabrón! ¡Penalti, penalti, penalti! ¡Penalti, tíralo, Salah! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡O es falta! Creo que ha pitado falta el calvo este, tío. Es mi tío Paco, no le puedo decir nada. No creo, ¿no? ¡Bú! Lo tuvimos, banda. ¡Toma, Diego! ¡No, Diego, tío! ¡Oy, qué parada! ¡Qué parada, tío! Es que es irreal. Es irreal. Exterior. Dime que exterior sí, por favor. No, me quedo sin fuerzas, tío. Para el exterior. ¡Qué chupón soy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tirad, joder! Contra mortal, contra mortal. Diogo, 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 Diogo. ¿Dónde ibas? ¡Crack! ¡Toma, Diogo! ¡Gana! Buena, 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 córner. No me jodas. No me jodas. No me jodas que nos van a meter el segundo, tío. Que no han hecho nada. ¡Tintín pa' mí! ¡Tintín pa' mí! No llego pa' Tintín. ¡Uh! ¡Qué corte! ¡Por favor! ¡Venga! Última que tenemos. Minuto 83, por favor. Ya, nos vamos a hacer la picha un lío, ¿verdad? Ahora, ahora, que están todos. Me la deis ahora, que tengo a 17 encima. Cuidado, ¿eh? Siento cosas, chicos. Siento cosas. Siento cosas. Tío, es irreal. Lo que está parando, lo que está parando Ederson es, es de putísima coña lo que está parando Ederson. De verdad, es irreal este portero. Estamos perdiendo contra un club de estado. No podemos hacer nada contra los petrodólares. ¡Fuera! Ganaron los petrodólares, perdió el fútbol, banda. ¡Hala, hala! Inmerecido, inmerecido gente o no merecido. Cuidadito al abrazo que nos hemos dado con Rodrigo, ¿eh? A ver, que no pasa nada, tío. También levanta un poco el ánimo, Samu. Vamos, es más. Leonardo, coño. Leonardo, socio. ¿Qué estás así? Que has perdido un partido, no has perdido la Premier, por favor. En estos momentos es donde debemos estar más firmes. Hagan caso a Chabell. Al final es un resultado que dices, tío, pues está bien, ¿sabes? Es decir, un 1-0, 0-1, tío. Pues son resultados que se pueden dar. Continuamos. Siguiente partido contra el Nottingham Forest. Oferta de cesión por ti, el Sporting Club de Portugal. Terminamos esta temporada y vemos qué es lo mejor para nosotros. Porque igual vamos de estrellita en el Liverpool y de momento, pues oye, de momento esperamos, ¿eh? De hecho, mira, si nos hubiésemos ido al Sporting en nuestro próximo rival en Champions, que es el que vamos a eliminar. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque es nuestro próximo rival en Champions y lo vamos a eliminar. Quedamos 4-0, me parece, en la ida. Entrenamiento no puede entrenar. Jugar partido. Bueno, a ver, estamos un poco reventados. Tenemos la barrita verde un poquito para abajo. Pero es momento. Momento de dar puñetazo en la mesa y decir, vamos a por la liga, tío. No se nos puede ir. El Nottingham Forest, en principio, rival muy inferior. Tenemos que ir a por ellos a muerte. Venga, chicos, contra el Nottingham Forest tenemos que volver a nuestro Prime. Pero bueno, me gusta porque se pone bien perra la Premier, la verdad. No es algo de decir, no, la estamos ganando con 15 puntos de ventaja. Está bien perra, ¿eh? ¿Vale? ¿Doblamos por banda? Es buenísima. Salah, tienes que reventar, tío, ¿eh? Joder, Salah. ¡Ula, qué entrada asesina! Me ha hecho ese man por detrás, ¿lo habéis visto? Dale. ¡Diogo, pero tira, cabrón! Si te he dejado solo dentro del área. Date la vuelta y tira. ¡Revienta, Salah! Bueno, bueno, bueno. Los porteros, ¿qué está pasando con los porteros, tío? Son todos ya Luigi Buffon con casillas ahora. Esa parada ha sido inhumana, de verdad. Parece que estamos jugando contra el Al-Nasr, el equipo de Cristiano, ¿eh? Buen, bien, 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 joder. Nuestro portero también para, menos mal. Vamos. Tenemos que hacer contra, tíos. ¡Luis! Recuperamos bien. Hola, bro. Me voy por aquí, bro. Por aquí, bro. Esta te la sabe, bro. ¿No te la sabes? Pero el defensa sí que se ha anticipado bien, el perro. Joder, cómo cortan, ¿eh? Joder, cómo cortan. Venga, venga, por favor, ¿eh? Por favor, hay que meter. ¡Pero tío, tira, Luis! ¡Macho! Va a estar imposible meter un gol, de verdad. Segunda parte es muy importante ganar este partido, ¿eh? Tardamos media hora en dar el puto pase, de verdad. Buenísimo. No me la paséis. ¡Vamos! ¡El señor del... ¡Lulululululu! ¡Qué buena pizarra, chicos! ¡Qué buena pizarra la de Klopp. La de no pasarme en todo el partido y pasármela solo cuando me meto dentro del área. Esto está pensado, ¿eh? Mira el padre de Billy Elliot borracho ahí, que le mete un puñetazo al hijo. ¿Ese es tu entrenador? El mío, sí. Tío, menos mal, tío. Llegamos a perder contra el Nottingham Forest, de verdad. Y pido otra paso y me vuelvo otra vez a la Liga Argentina. Y sigo ganando Libertadores allí, tranquilamente. Soy mixto hombre, mixto animal El señor de la noche Tranquilo todo el mundo que la liga se va a venir Para Liverpool, que aquí estoy yo Así me pegaba mi padrastro Te ha traído buenos recuerdos, ¿verdad? Esto va a ser un descontrol Pégale Luis Samu ya no es humilde que ya no Da para los pibes de la grada, claro, ahora Samu es 100% Efectividad, cabrón ¡Bluh! ¡Qué chirlazo, niño! ¡Qué chirlazo, hack trick! Rompí la escuadra literal, ¿eh? A tomar por culo Para los pibitos de la grada, no Para los pibitos de la escuadra que viven ahí ¡Qué chirlazo, tío! Desde aquí, ¡pum! De locos Voy a pedir cambio literalmente porque estoy reventado, ¿eh? Lo que sí que tenemos que hacer es meternos en más resistencia Sale el señor de la noche Vigilen a sus señoras, a sus mamás y a sus hermanas Porque esta noche es suya El padre le habría dado al palo y habría salido El hijo le da al palo y entra Y mira, golito de Luis Díaz después 4-0 Tres entrenos Simulamos Perfecto A ver si pasamos ya al siguiente nivel y me meto resistencia, ¿eh? Hemos ganado 4-0 este Yo creo que le damos a simulación rápida, ¿no? 0-4 1-5 Global de 1-9 No tiene sentido Samu, ¿ya se jugó el Mundial de Qatar? No No se jugó el Mundial de Qatar es después de esta temporada Así que estén atentos Athletic Club de Bilbao No me voy al Athletic Rechazamos esta oferta cuando estuve en Argentina La voy a rechazar otra vez Porque el Athletic solo ficha jugadores pascos Entonces, como yo he nacido en Argentina, no es real Rechazamos oferta fuera Posiciones Segundos banda Si pierde el Chelsea Le podemos empatar e incluso pasar Si perdemos nosotros Nos pasaría el Manchester City Contra el Syphilis United hay que ir a muerte Estamos bastante jodidos de resistencia, ¿eh? Mirad a Thiago, miradme a mí, mirad a Van Dijk Nos está lastrando bastante la Champions Y estos perros van full equip Porque han descansado todos los días que han podido Va a ser un partido muy complicado, ¿eh? Va a ser un partido muy complicado Porque estamos realmente bastante jodidos Samu, ¿crees que Haaland puede ser mejor 9 que Ronaldo Nazario? Ya lo es Son dos 9 totalmente diferentes, bro Lo más, lo más parecido que he visto yo Qué guapa esta camiseta Lo más parecido que he visto yo a Ronaldo Nazario Ha sido Adriano El emperador Me voy a poner... Joder, objetivo potenciado 10 de media Venga, vamos a por él Henderson Buena, buen cambio ¡Boh! Qué clase Qué jugador, ¿eh? Muchas skills ¿Diogo? Diogo, hermano Como me corras todos los balones esos Te vas a hartar a meter goles Porque me voy a hartar a meterte triangulazos, la verdad Peligro, 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 peligro Os lo he dicho Este partido era muy peligroso Llegamos reventados de la Champions Este partido tiene mucho peligro, ¿eh? Lo más normal es que lo perdamos Nueva esta trejia No se la pases a Diego Jota ¿Y cómo marcamos gol, hermano? Al que echo de menos es a Darwin, tío Darwin Núñez tiene muchísima velocidad Para tirarle los dos marques Menos mal, hijo Que vamos, los tres por banda como gilipollas Venga, los tres por la banda Para que luego Luis Díaz no corra eso, tío ¡Joder! ¡Árbitro, que me van a matar, tío! ¡Por favor! Que me están entrando así todas Que me están entrando así todas Proteja a los jugadores importantes, tío ¡Diogo! ¡Qué pase de mierda, Diogo! Al final me pongo delantero y dan por culo al todo, ¿eh? Estoy reventado, de verdad Creo que voy a pedir cambio porque estoy jodidísimo O voy a jugar los diez primeros minutos de la segunda parte Y voy a pedir cambio porque estoy en la mierda, sinceramente Porque resistencia... ¡Joder! Pero controlar esos balones, por favor Que me ha pasado de ser el equipo que iba a pelear la primera A ser el almerreír de la primera ahora Nah, es el... El Barça de Pep Guardiola es el sífilis ahora Toma, tío A ver si hacemos algo Estoy reventado, ¿eh? Voy a intentar sacar córner, pero estoy reventado Y no sube nadie encima, tío Que no sube nadie ¡Pásala! ¡Rápido, cabrón! ¡Toma! Va a pedir cambio Estoy reventado y me voy a lesionar, ¿eh? Harvey Elliot, tu turno Simulamos el resto, por favor Que hayamos empatado 3-2 Es que este partido nos ha venido muy mal de calendario Nos ha venido muy mal de calendario, de verdad Si gana el City, nos pasa El Benfica No me voy Termino la temporada aquí, ¿eh? Luego nos vamos Si vemos que necesitamos una sesión o algo para volver a Liverpool con 87-88 de media Lo vemos De momento no Menos mal Volvió Argentina Vamos a jugar contra Gana y contra Alemania Scaloni Muchas gracias por volver a confiar en Emanuel En Leonardo Muchas gracias por volver a confiar en Leonardo Futuro 10 de la selección Que juegue Gotze Que lo pegue una patada a Gotze Puedo entrenar, menos mal Empezamos de titulares Se viene el partido más importante de toda la temporada Si ganamos esta Claro, tenemos uno más que el Chelsea El Chelsea tiene 28 jugados A ver, si ganamos esta Podemos joderle la liga al Chelsea, ¿eh? Medernos tanto Manchester City y Liverpool también ahí para reventarle Recen lo que sepan ¿Qué tiene el Chelsea? En Nesiri, Sterling Havertz ¿Ves? El Chelsea ahora mismo está reventado también Enzo Fernández, Kanté, Cucurela Cucurela de central Silva Badia Sile Chilwell No tiene sentido Pero está reventado, ¿eh? La resistencia está reventado Uy, qué bonito Anfield, ¿no? Qué bonito Anfield Desde arriba, banda Mira, Steven Gerrard, tío Sueño con ser como Steven Gerrard en el Liverpool ahora mismo Convertirme en una leyenda como él Vale, un 9 de valoración Lo intentaremos Dale ¡Diogo! ¡Bueno, Diogo! Siempre confié en Diogo Yota Siempre confié en esta perla Por favor, dejen trabajar Dejen trabajar Mira, estaba jugando con nuestro sentimiento Por eso estaba así Siempre confié Qué gol más importante Se fue de todos Thiago No empecemos a perder los balones, Thiago, ¿eh? Me pongo nervioso ¿Diogo? ¿Vale? Thiago Joder, qué falta, tío Joder, qué falta Y el árbitro no pita nada Me llevan por delante en todas Bueno, Diogo ¡Diogo! ¡Diogo Armando Maradona es este tío ahora! Claro, la que me ha hecho a mí Cucurela Asesino El actor secundario Bob, tío Dale Exterior ¡La vida entrísimo! Mira, 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 mira La vi dentro, ¿eh? Se fue por mucho Mira cómo iba cogiendo ya el efecto Rozando la escuadra, tío ¿Qué hace el padre de Bilielio? Vale, hay que distribuir bien el juego Hermanos, hay que salir todos juntos, ¿eh? Y atacamos todos juntos Claro Toma, Diogo, te veo Que pase a los Ronaldinho Era Salah ¡Ay, qué asistencia, chaval! ¡Qué asistencia! ¡Qué bien corrido el de Márquez, Salah! El egipcio El faraón Vaya pase, niños Vaya pase Espectacular Masterclass Mira Clonk Espalda perfecta Pasecito de Ozil Pasecito de Iniesta Yo creo que es un pasecito Steven Gerrard Otra vez El tío este Todo el día boseando Y dando hostias a la gente Está nervioso el Chelsea, ¿eh? Sterling ¿Qué haces, Sterling? Cuerpo escombro Tienes el cuerpo de un niño de 10 años La verdad ¡Faraón! Le veo, faraón ¡Uy, qué pase más bueno! ¡Uy, qué jugadita! Era una jugada Era una contra perfecta, ¿eh? ¡Buena! ¡Qué bien! No creo ¡Ay, Diogo! Si llegas a correr ese pase ¡Qué bien hemos cortado! ¿Dónde va, Sterling? ¡Anda, perro! ¿Dónde vas? Dios, pero ¿por qué me entran así? ¿Por qué se tiran a la mínima A reventarme? ¡Otra patada que me dan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué taconcito iba a meter! Fuera de juego Me la tenía que haber fumado Le iba a dar asistencia a Luis Díaz Para los pibitos de la grada Que se están tragando Este partido de mierda De Samo Galicia Pero importante del equipo Toma, hermano ¡Tira! ¡Mete el tercero! ¡Vamos! ¡Qué jugada más buena! ¡Qué jugada más buena! La inició Samo Galicia Mira qué pasé Cómo le he desmarcado ahí entero Y muy bien salado Literal, eh Estoy reventado No quiero lesionarme Se viene Champions Se viene final de liga Cambio en el 88 además Nos vamos 3-1 Lo metió Havertz en el 89 Bueno, Havertz A mamar polla Que te ha sido con un 3-1 Crack Es que además Se vienen ahora selecciones también Oferta de decisión por ti De la Fiore De la Fiore me tienta bastante La verdad Pero voy a terminar esta temporada En el Liverpool No puedo entrenar tampoco Bueno, volvemos a jugar Con la albiceleste, muchachos Continuamos En el 64 Por Palacios ¿De qué me van a meter? De MVD Volvemos a la selección Contra Gana Que es la única selección Que se llama Gana Y que siempre pierde Esto es para estudiarlo En los libros de historia banda Lo bueno es que salimos Más o menos frescos Ah, que vamos perdiendo encima Hostia, pues Gana va ganando Como su propio nombre indica Penal Penal o algo, cabrón Leonardo es una mezcla Entre fanático del bicho Fanático de Messi Y fanático de su padre también Y de lo sensual también A ver, ya es hora De que toque la primera pelota, tío Porque, madre mía Me tienes aquí media hora Corriendo para lado a lado Vale Te sigo doblando Claro Y centro ¿Quién entra? No sé quién cojones Entró, pero mal ¡Dele! ¡Joder! Y luego es que encima Tú no juegas bien ¡Joder! Cómo está el partido Qué partido más mierda De verdad A ver si el de Alemania Por lo menos Es un poco más entretenido Porque este, tío ¡Dele, dele! Sí, sí, sí Fanática Fanática de lo sensual Va partido, bro Vaya partido De verdad Vaya partido Creo que es el primer partido En la historia de Gana Que realmente va a ganar Es la altura, gente Estamos jugando en Ecuador Estamos jugando en Ecuador Es la altura No podemos más Estamos jugando a 4.000 metros Qué partido más malo De MCO Me pone ahora en el 86 ¿Qué hay que hacer ahora? Escaloni, tío Hay que inventar el fútbol Pero no estás en fuera de juego, bro Claro Ahí no puedo más De verdad No puedo más Presionad Presionad, coño Que vamos perdiendo Portero conche su madre No me lo creo De verdad No me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío Jugamos en Ecuador Con la altura de Ecuador Chicos No podía hacer otra cosa Con la altura de Ecuador No se puede hacer otra cosa 4 puntos de habilidad Que van directos De verdad A putísima velocidad Y resistencia Van directos a velocidad Y resistencia De penaltis Es que no estoy tirando Ninguno de momento ¿Me meto otra de penaltis? Me he metido 85 de falta Espero que ahora sí que sí Me dejen tirar faltas, tío Y penaltis, por favor Contra Alemania, gente Recen lo que sepan Voy a echar un meo rápido ¡Vamos! Ahí, ahí Vamos, coño Carajo Contra Alemania Hay que reventarles Salgo por McAllister Además que tienen las 10 McAllister El Messi No sé Hostia, volvemos Y volvemos a la bombonera, chicos Por favor No creo, ¿no? Arranca por la derecha El genio del fútbol mundial Arranca por la derecha O por la izquierda El genio del fútbol mundial Eterno Leonardo Eterno Leonardo Eterno Leonardo Mucho Leonardo, banda Messi no va a jugar el mundial ¿Cómo que no va a jugar el mundial? Si es el de Qatar este, hermano ¡Vamos! No tardes tanto en dar los pases Rápido, tío Venga, pasa Y me voy El fútbol es sencillísimo La controlo Se la paso a Samu Nada Otro que me tira desde atrás No pasa nada Permisividad arbitral Luego toco yo un poquito Y amarilla Me habrá ganado este amistoso Havertz, hijo Pero el 3-0 del Chelsea Te lo llevas, perro Tío, soy yo Estoy bastante solo A la hora de atacar ¡No creo! Vale, ahí aparece Neuer Ya, paradones Paradones Neuer Cuando no es uno Es el otro Cuando no me da para la defensa Viene el portero aquí ¿Quién es este? El 14 Es más serano De portero La madre que me parió Qué pecho friada Llevamos Qué pecho friada Llevamos Qué pecho friada Por favor Chicos, que me dimos un 80 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos colgando balones? Si me dimos un 80 No me jodas Si vienen los alemanes Y nos comen Todo lo paran Todo lo paran Ni un disparo a puerta, tío Viene la defensa Lo para Viene el portero Lo para Corre la pelota Buenísima ¿Quién viene? Que pase de mierda A tomar por culo Menos mal El muro de Berlín Banda Es literalmente El puto muro de Berlín Esta defensa ¡Corre la! ¡Dale! Pero no la pases atrás Gilipollas Tú sabes lo que nos cuesta llegar Otro palo que me dan Rebota en un jugador Como siempre El portero ya estaba preparado También para hacerse la palomita O sea, no os preocupéis Salten a la cancha Banda Salten a la cancha Y peguen palos a los jugadores Por favor Se lo pido yo Que soy jugador Pero esperen a que me haya ido yo Y ya pegan palos Además en mi vuelta La bombonera Me está consolando ¿Qué cojones tocas? Antonio ¿Qué coño estás tocando, tío? Respeta Respeta a la estrella Que voy a poner Vete a tomar por culo Antonio ¡Oh! Hemos bajado mucho La operación de Scaloni Que pesado el representante Con que invierta Que no quiero invertir Pesao Al West Ham Hostia, nos toca el Barça En Champions, tío Nos toca el Barça En Champions, eh Agárrense Vamos líderes Banda Recen lo que sepan Si ganamos al West Ham Nos mantendríamos líderes Puede ser Joder, qué subidón Joder, qué subidón Qué subidón Banda Este partido Sí que sí Tiene que ser el regreso Del señor de la noche Si no me pego un tiro En los huevos Samu, ¿cuánto le mide A Leonardo? Le mide como un niño De 10 años Así Va, 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 va Sin sentido, sin sentido Sin sentido Pompitas de jabón Hemos pecheado Los amistosos Con Argentina El puto Reis Bueno, Reis es muy bueno Hemos pecheado Los amistosos De Argentina No podemos pechear La Premier también Por favor Y es que el siguiente partido Es el Barça en Champions Tío No puede ser ¡Salao! ¡Uf! Ni un desmarque Nada, nada, nada ¿Os habéis dado cuenta? Nadie se desmarca Toma gol Toma gol Por hablar Empate a uno Gol de Diogo Jota Además, eh Lo mufé Y me mete gol Buena Buena Leonardo Buena, 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 buena Bien sacada la pelota ¡Oy, Leonardo! El puto señor de la noche Tío Que es el señor del día Ahora mismo Mitad mufa Mitad animal Ahora mismo estamos, eh ¿Qué ha hecho el balón? ¿Habéis visto lo que ha hecho el balón? Ha salido completamente disparado Es que no tiene sentido Va, señor de la noche 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asistencia tú! ¡Cachao! ¡Jodida asistencia, tío! Como carrea este equipo de muertos A por la Premier O sea, literalmente Soy el mejor MC De la historia del fútbol ¡Dale, Allison! ¡Qué doble parada de Allison! Salvaje Allison Salvaje Salvaje parada Lo ha vuelto a hacer ¡Qué paradón! Darwin Iba por otra asistencia ya Señor de la noche ¿Penal o falta? Si falta la puedo tirar yo perfectamente Tengo 87 de falta, eh Penal Penal para Salah Penal, tío Los penaltismos Olaría que me lo dejasen tirar Salah, no la falles, tío Menos mal Toma, Darwin Oh, le intenté dar el pase Estoy ya reventado Voy a pedir cambio Palo, pibitos de la grada Y me voy Baloncito oficial de la Premier League Palo, pibitos de la grada Podría haber sido golazo, eh Es contra el Barça el próximo partido Hay poco más que decir Hay poco más que decir Contra el Barça Hay que reventar al Barça, tíos Cuartos de final De la Champions League Fútbol Club Barcelona Lewandowski Dembélé Ferran Torres De Jong Pedri Que sie Marcos Alonso Pavard Araujo Koundé Ter Stegen Y nosotros Reventados Mirad la raya De resistencia Estamos jodidísimos De resistencia, eh Partido muy complicado En el Spotify Camp Nou además Dale, dale, dale Dale, Zelda Banda, vamos a por el Barça Vamos a por el Barça Cuidadito porque este puede ser Hasta futuro equipo nuestro, eh Tenemos que hacer buen partido Es uno de los equipos más grandes De la historia del fútbol Y empezamos haciendo un fuera de juego De puta madre Vale, sacamos la pelota por aquí Rápido por aquí Devuelve Luis Díaz Vale, perfecto Hacemos un poquito Un poquito así a Pedri Pedri nos la quita Increíble, genial Lo que queríamos Dembélé, Dembélé, Lewandowski Bueno, 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 bueno Chetadísimo el palancas, banda De hecho, para que veáis Lo chetado que está Está jugando la Champions League Me entiendo fatal Con Luis Díaz Os lo digo de verdad Me entiendo fatal ¿Qué hace Thiago, tío? ¿Pero por qué no me la pasa, Thiago? ¿Qué hace Koundé? Que no tiene sentido este juego Una polla Lewandowski, tío Y cuando la tocamos Mira lo que hacemos Salah, Salah, Salah Diogo Jota Viene Araujo Araujo padre de Diogo Jota Y ya está Luis Díaz que la caga El 26 no sé qué cojones hace Balón para Lewandowski Aparece Koundé Que es el mismísimo Ronaldinho Gaucho Y desde aquí Ferran Menos mal Addison, tío Mira que estoy solo El control es malísimo Viene Pedri Me tira al suelo Pedri, eh Con el cuerpo que tiene Pedri Me tira al suelo a mí Repito Pedri El cuerpo que tiene Pedri El niño Me acaba de tirar al suelo Pedri Ahora en la contra No me pites el final Cabrón No tiene ningún puto tipo De sentido De verdad Mira por qué juegan tan mal Media hora para dar la pelota Presiona ahora Cabrón Ay, 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 ay La que se iba a liar ahí Banda Salió Darwin Menos mal Pues el amor de Dios Queréis hacer algo bueno con la pelota Joder, chaval Qué asco Qué Ferran Torres Que no sabe ni correr Por favor Que no se nos puede estar yendo este tío Salah Salah Vete a tomar por culo, tío Vete a tomar por culo, Salah No me cambia, eh Me he lesionado Me he lesionado encima Me he lesionado, tío Es que encima me he lesionado ¿Puedo simular este partido? Tío, lo voy a hacer simulación rápida, eh Estoy muy jodido resistencia 1-3 Solo quiero llegar al siguiente partido contra el Barça De verdad Es lo que necesito ahora mismo Es el partido, banda 0-1 Tenemos que remontar esto en Anfield Si remontamos esto Yo creo que somos claros candidatos A ganar la Champions League Si no somos unos mierdas Recen lo que sepan Recen lo que sepan, banda Se viene Evita la derrota Marca desde lejos Marcamos desde lejos El Barça Prime El Barça chetado El Palancas, tío Oye, ¿el árbitro tiene pelazo o soy yo? Tiene pelazo Buen pelo, árbitro Siga así, campeón Siento cosas Capco Ay, Araujo, tío Cómo corta Araujo Qué bueno es Se lo explico a Pedri Joder El puto Dembélé Qué pesado es Dembélé Si luego en la vida real No hace nada, tío Y en el FIFA aparece Jesucristo Jesucristo Literal, eh Mírale Es increíble Luis Luis, vete a cagar Vete a cagar Pero no vuelvas Vete a cagar Pero no vuelvas Me lo llevo por delante, tío Árbitro Qué quieres que haga Si me están matando No paran de darme palos Dámela aquí Luis Vete a cagar Luis Vete a cagar Pero vete a cagar Sin papel, además Que te tengas que limpiar Con la mano, tío Le iba a reventar A Ter Stegen Te lo juro A tomar por culo Sí, baby Sí, 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 sí Sí ¡Sí! ¡El señor de la noche! Soy mitad hombre Mitad animal El señor de la noche Empatando la eliminatoria El señor de la noche Volvió cuando más se lo necesitaba Guarden a todo lo que tenga por casa Porque llegó este perro Madre mía, de verdad Madre mía, el señor de la noche Menos mal, tío De verdad Menos mal Podemos, eh Podemos El señor de la noche nunca defrauda Banda Hemos pecho friado con Argentina La Premier Hemos bajado un poquito el nivel Pero Champions Tiene que ser nuestra competición De verdad ¿Dónde va Pedri? Joder, Pedri, cabrón No me voy ni una de él, eh ¿Qué hace el Barça? Vale ¡Venga! Maten en esa contra, muchachos Maten en esa contra, muchachos Salah Que lo tenía libre al otro lado De Jong ¿Dónde vas, De Jong? Por favor Por favor Por favor No creo que control acabo de hacer ahora ¡Claro! ¡Uh! Tranquilos que estoy aquí ¡Mano! ¡Sí! Grande Carles Puyol de árbitro Grande Carles Puyol de árbitro Salah Salah es tu momento, tío Salah Salah, por Dios, eh Salah, por Dios Retírate, Salah, por favor Retírate, Salah Salah y Luis Díaz Fuera de este equipo, por favor Pero lo voy a hacer yo todo, eh Me la pela Tengo que ser el Golden Boy de este año ¡Para los pibitos de la grada! ¡Para los pibitos de la grada! Balón oficial de la remontada Que va a hacer el Liverpool Ahí la tuvimos Creía que se fue muy arriba Pero no, eh ¡Gabco! Otro muerto No puedo jugar contra estos muertos Por favor No te la creo Ay, menos mal Buena Buena Señor de la noche Señor de la noche Señor de la noche Carreando a este equipo de muertos ¡Gabco! ¡Vamos! 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 El señor de la noche Lo hizo de nuevo Gol y asistencia Remontada en Anfield Banda Remontada en Anfield El Barça en Anfield Así No le sale ni la caquita En Anfield Así 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 ¡Qué buena, coño! Toma Venga Buena, Salah Ahora sí ¡Pum! ¡Ay, qué efecto! ¡Qué efecto! ¡Brolololololoo! Estoy aquí Estoy aquí Todos los que dudaban ¿Dónde están todos los que dudaban? ¿Dónde? ¿Dónde están todos los que dudaban? Los del pecho frío Mitad pecho frío Mitad animal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que no veo Que no veo Que me voy a las semis de la Champions Y no veo Y este tío está borracho Y no para de pegarle Puñetazos a su hijo Y al aire Dios mío, tío El puto salvador del equipo Renovación de De Leonardo ya Y brazalete Y que sea el que más cobra del equipo Ahora mismo Bueno Nada, tú no corras, Luis Desde aquí Para los pibitos de la grada Ella fanática De lo sensual Ella tiene una foto mía Darwin ¡Uy, qué pasa este avalado Ronaldinho! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vaya pase de Ronaldinho! ¡Mira, mira, mira, mira! Puro 10, ¿eh? ¿Qué ha hecho Darwin? No entiendo lo que ha hecho Darwin Pero vamos La asistencia Suele ser más bonita que el gol En este caso no En este caso Darwin no sé qué coño ha hecho Se ha fumado un porro Y ha salido y ha volado Y mira, Klopp, tío, Klopp ¿Qué cojones va a hacer Klopp? Te lo explico a Araujo ¡Uy, se lo expliqué a Araujo! ¡Darwin! ¡No! Me pasé de verga El City y el Madrid ahora mismo están diciendo ¿Y esta bestia que se ha reventado el Barça del solo? Cuidadito Al fin resucitó el muerto Chicos, reconozco que he estado muerto dos partidos O tres o cuatro, ¿eh? Hemos estado muertos tres, cuatro partidos Pero resucitó el señor de la noche En el momento más importante de la temporada ahora mismo Resucitó el muerto Cinco subs, lo prometí Cinco subs Pasamos de ronda, banda De nada, ¿eh? Humilde Samu No solo gana, sino que además invita a los compas Remontada épica de parte de Leonardo FC A ver, a ver Cuartos de final Liverpool 4, Barcelona 0, Global 4-1 Benfica, Milan, Global 3-4 Pasa el Milan Pasa el Tottenham contra el Bayern de Múnich El PSG le ha metido 7-2 al Manchester City Chicos, nos puede tocar PSG Que tiene pinta de que va rotísimo el PSG No sé qué cojones hace el PSG, de verdad 7-2 Nos puede tocar el PSG Nos puede tocar el Tottenham Y nos puede tocar el Milan O sea, se vienen unas semis que van a ser de locos, tío Sinceramente Viendo lo que ha hecho el PSG Me gustaría el PSG para la final Si pasamos a la final Me molaría mucho Un Milan Me molaría el Milan, ¿sabes? Porque contra el Tottenham ya podemos jugar en la Premier Liverpool-Milan Y PSG-Tottenham Yo creo que debería de ser así A ver luego cómo sale el sorteo Vamos segundos 66 puntos a 3 del Manchester City Que se ha colocado líder Y cuidadito ahora porque el Manchester City está eliminado de la Champions O sea, va a tener mucho más respiro Y va a tener mucho más descanso que nosotros Empatados a puntos con el Chelsea Pero le ganamos el gol a verás Contra el Leeds United, banda Estamos reventados, ¿eh? Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar reventar rápido al Leeds United Y en cuanto reventemos rápido al Leeds United Me voy a pedir cambio, ¿eh? Porque estamos totalmente reventados Dale Venga, tenemos que sacar Prime Tenemos que ir sacando Prime, ¿eh? No sacamos Prime Mira, mira, mira cómo voy Entre dos aguas, ¿eh? Parezco muy ses ¡Falta! ¡Árbitro, joder! Pero si me ha reventado Cuando iba a tirar, me ha tirado al suelo Mira Literal Literal Me ha matado ese tío dentro del área Fuera bromas, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vaya pase Vaya desmarque más bueno A remar contra Corriente Contra el Leeds United, chicos Dame ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo de Thiago, tío! ¡Qué golazo de Thiago! Ya era hora de que apareciese Thiago, ¿eh? Porque no ha aparecido toda la temporada Salah, me ves Perfecto ¡Qué pecho frío, cabrón! Pecho frío, Leonardo Pecho frío, revienta ahí, hombre No ¡Ojo! ¡Leonardo! 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 No sé No, no es Luis Díaz Mira cómo vengo desde atrás Como un animal ¡Joder! Estoy fallón, ¿eh? Estoy fallón en este partido, la verdad Este Jesucristo me está tocando mucho los huevos, el 14 Bueno, 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 bueno Alisson, confío en ti ¡Qué buena, Alisson! Alisson, cabrón Pecho frío Te paras la primera y no te paras esa la segunda, tío Venga, vamos Sin miedo al éxito Banda, ¿meto gol o no? ¿Qué dice el chat? Que está muy muerto el chat Está el chat más muerto que yo en el FIFA ¡GAPCO! ¡A los Ronaldinho! ¡Poo! Tío, meto unos pases de locos Es que está mal que lo diga yo Pero es que meto unos pases que parezco a Andrea Pirlo, de verdad ¡Joder! ¡Qué falta, tío! Pero sácale amarilla o algo, por favor Al hijo de Will Smith ¡Oh! ¡Puto portero de mierda! ¡Penal! ¡Clarísimo! Está comprado el árbitro Basta ya, por favor Basta ya Que el Leeds United parece el Real Madrid Por favor Última 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 ¡Luis Díaz! ¡Luis Díaz! Es que estoy solo contra el mundo Otra falta que no me pitan ¡Darwin! 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 ¡Vete a la mierda, Darwin! Media hora en darme el pase No puede ser, ¿eh? Nos van a meter otro Buena, Virgil La gano Menos mal, Alison Leeds ha comprado el arbitraje Y ha pagado a tus compañeros Por favor Eso Eso por favor Que lo investigue Alguien del chat Por favor ¿Es esta la liga del Negreira? 7,6 de media Es que Soy el que más media tiene mi equipo también Que no tiene sentido No tiene sentido, de verdad No tiene sentido ¡Nos ha tocado contra el Tottenham! Chicos Miren, 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 miren Semifinales Milan, PSG Liverpool, Tottenham Si ganamos al Tottenham Yo creo que nos va a tocar contra el PSG Una final contra el PSG Va a ser épica, tío La Tortuga Vuestro ídolo Mi mascota Lo voy a hacer mi mascota En la final delante de todos Va a ser obsceno, ¿eh? Espero que esa final no la miren, niños Porque voy a hacer de la Tortuga Algo Algo para YouTube naranja Con la Tortuga voy a hacer No creo que los elimine el Milan Ni de coña De posiciones Hemos caído a la tercera posición Bueno, el Chelsea tiene un partido más Y está con 70 Si nosotros ganamos Nos quedaríamos con 69 Pero se pondría líder el Manchester City Seguiríamos terceros igual Teníamos que haber ganado el anterior Y ojito porque el Manchester United Se mete en la pelea ahora, ¿eh? Chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Lo vamos a ir dejando por aquí Si te gusta este contenido Si te gusta este modo carrera Dale al like Suscríbete Y ya está Y lo primero Y lo último de todo Es que te vaya muy bien Estamos Estamos peleando muchísimo la liga Estamos peleando muchísimo la liga Nos va a tocar dentro de nada Las semifinales de la Champions Entramos en un momento crucial Para la carrera de Leonardo Galicia Por favor Todo el mundo apoyando Dándole al like Suscribiéndote Y sobre todo Que te vaya muy bien Muchas gracias a todos Que habéis estado en el directo Muchas gracias también A la gente de YouTube Y os deseo un buen día Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao